Continuando, como decíamos, con la previa al inicio de las clases, tuvimos la oportunidad en la jornada de hoy de conocer a la nueva directora de la escuela número 4, la maestra Laura Cáceres, quien, bueno, se presenta a la población, nos comenta sobre la reforma educativa, cómo se viene preparando y, bueno, cómo encontró la escuela, qué le pareció nuestra localidad y, bueno, lo que espera, por supuesto, para este nuevo año lectivo. Exactamente, acá estoy, conociendo un poco, no solamente la institución, los compañeros, sino también haciéndome o familiarizándome con el pueblo, la dinámica del pueblo, pero muy, muy contentos de estar acá, con muchas ganas de permanecer también en la institución, así que, por ahora, con muchas ganas, con mucho entusiasmo. Ya hace unos días que está por aquí. Sí, nosotros nos tuvimos que reintegrar con los compañeros en lo que tiene que ver con la tarea administrativa el día 22 de febrero, así que desde el 22 estamos al firme acá, como te habrás dado cuenta, volviendo a vida la institución, las compañeras auxiliares haciendo un trabajo formidable, dejando los espacios los más limpios y seguros para poder recibir el día 6, a los niños que van a venir desde el nivel inicial 4 hasta segundo. A los compañeros de tercero, cuarto, quinto y sexto los vamos a esperar el día martes, martes 7. Bien, ¿la escuela que no paró en el verano tuvo actividad? Tengo entendido que sí, en realidad nosotros en verano estamos en receso, pero la escuela 4, junto con otras escuelas de la ciudad de Minas, desempeñaron lo que se llama las escuelas de verano, tuvo una muy buena asistencia por lo que tengo entendido y bueno, creo que fue una buena experiencia, así que sí, seguimos a full. Mira, un año especial este por la reforma, ¿también hay actividad con eso? Sí, hay cambios, para aquellos que no saben, nosotros estamos transitando un proceso de cambio, de transformación curricular, que en realidad está enfocado a lo que se conoce como primer tramo, el primer ciclo que sería el nivel inicial, hasta segundo año. Tercero, cuarto y quinto y sexto vamos a seguir permaneciendo y transitando lo que tiene que ver con el programa anterior, pero sí, de parte de los compañeros del segundo ciclo, hay una muy buena apertura. Entonces la idea justamente es empezar a, de a poquito, empezar a ir incorporando algunos aspectos que están contemplados en la currícula nueva, ¿no? Que tiene un foco un poco más a lo que tiene que ver con las competencias y demás. Hay aspectos súper interesantes, como lo que se llaman los APB, que son los aprendizajes basados en proyectos. Que bueno, que esta escuela, como es un dispositivo tan particular, como es de tiempo completo, hay terreno fértil para el abordaje de ese lugar. Así que aprendiendo mucho, porque también nosotros, en realidad, los procesos de curso los estamos haciendo ahora. No es que nosotros arrancamos las clases teniendo claro un montón de aspectos, no. No, recién ahora estamos interiorizándonos con el nuevo marco curricular, interiorizándonos con el programa, con los nuevos términos que plantean, los propósitos, los perfiles de logro. Pero bueno, vamos, vamos, vamos. Bien, ¿el plantel docente y no docente completo? Me falta comentarles a las familias, me falta una maestra de apoyo. Este año tuvimos la suerte de poder disponer de un cargo más, que es un cargo de maestras de apoyo, en donde pone foco y énfasis en aquellos niños que tienen rezado, que tienen un poquito más de dificultad, que a veces estar tan abrumados en un aula hace que, bueno, que el aprendizaje nos cueste un poco más, como a todos. Entonces, esta compañera o este compañero, la idea es hacer un poquito más de énfasis en aquellos niños, que es el único cargo que nos falta, en realidad. Pero hubo una dificultad con las elecciones de cargo. En este momento, en este instante, miércoles, se está llevando adelante la elección de cargo, así que esperemos que en breves instantes va a estar ocupado. Así que tenemos esa novedad. Por otra parte, también tenemos como novedad o tenemos ganas de, ya solicitamos en realidad, un profesor para arte, independientemente de la énfasis, ya sea artes visuales, música, danza. Vamos a ver si tenemos suerte y nos lo dan, ¿no? Ojalá. Bien, además, educación física y inglesis. Educación física, que tenemos a una profesora que ya estuvo el año pasado, que este año nos va a volver a acompañar. Y, bueno, tenemos en Segundas Lenguas también un profesor que ya tiene una trayectoria en la escuela, que también eso es un gran baluarte que tenemos acá en la institución. La permanencia, la nueva soy yo, la permanencia de los docentes acá. Pero, bueno, estamos con todas las ganas, con mucho entusiasmo y con ganas de arrancar. Esta escuela estuvo, si bien tuvimos el verano educativo, hace varios días que está en silencio. Necesitamos que se vuelvan a llenar de risas, que se vuelvan a llenar de ruidos, de rezongos, porque no, esperemos que no muchos. Pero así que, bueno, esperamos a todos los niños y a todas las niñas que están del otro lado, que ojalá que vengan con el mismo entusiasmo que venimos nosotros. Y que sea un año, sobre todas las cosas, donde haya mucho aprendizaje, pero donde seamos felices. Que este es nuestro principal objetivo, ¿no? Que ese niño, que esa niña, se vaya, pero que tenga ganas de volver al otro día. Ese es un poco el objetivo que nos hemos propuesto como colectivo y ojalá que se concrete, ¿no? Mucho en concordarse también con la Escuela 21. Ahí Silvana, que, bueno, me abrió la puerta de su institución, en donde estamos en permanente también coordinación. Así que la idea es trabajar de manera conjunta, con muchas ganas. Bien, ¿qué le ha parecido la institución, el entorno aquí? ¿Cómo ha visto? Bueno, la institución, yo vine, yo trabajaba anteriormente más en el área de educación física, en un campamento, entonces vine varias veces acá. Y me llamó, sí, me impactó porque está un poco venida abajo, bueno, por los años, el de venir del tiempo. Pero me encantó, hay espacios que tienen un gran potencial como para poder abordar un montón de cuestiones. Ya estuvimos en contacto con el Liceo, bueno, ayer estuvimos en entrevista con María Gregoria, ahí en el Club del Niño. Veo que hay un trabajo en red sumamente interesante. La idea desde esta institución, por lo menos desde este lado, es seguir fortaleciendo. Entendemos que el trabajo en equipo es la mejor manera de poder abordar, y sobre todo cuando estamos en educación, ¿no? Y tan distantes, a veces, de los centros, de las ciudades capitalinas, ¿no? Entonces, si nos apoyamos entre nosotros, sale como más fluida. Entonces, pero me ha parecido espectacular, me ha gustado, me he sentido muy a gusto, muy bien recibida. Así que estoy contenta, estamos contentas. Y bueno, ya que me hablaste de cómo vi la escuela, ya pedirles a las familias que están del otro lado, de que, bueno, van a contar con una escuela de puertas abiertas, en donde los vamos a necesitar, tenemos algunas cuestiones prioritarias, como para tratar de solucionar. Ahora tengo una familia, un grupo de padres, con el maestro de sexto, Miguel Curbelo, ahí arreglando el salón y dejándolos en las mejores condiciones posibles. Porque no se olviden que acá vienen los niños muchas horas al día. Entonces, es nuestro anhelo tener una institución en las mejores condiciones, ¿no? Sabiendo que estamos mucho, mucho rato, es nuestra casa, nuestra segunda casa, nuestro segundo hogar, eso es así. Entonces, bueno, invitamos a las familias a que se sumen, a que nos ayuden. Y bueno, que no hay mejor aprendizaje, no hay mejor enseñanza que la que se hace codo a codo, ¿no? Es un poco lo que tenemos ganas. Habitualmente decíamos fuera de micrófono, nos hacemos las notas después de empezar a las clases, pero bueno, estaba bueno también este encuentro, así que nos estaremos viendo y, bueno, de nuestra parte también a las órdenes siempre. Bueno, muchísimas gracias y simplemente decirle a los niños, a las niñas que están del otro lado, bueno, que estamos deseándonos, encontrarnos, que sea un año donde sobre todas las cosas reine el disfrute, reine el respeto y, bueno, que podamos aprender mucho. Así que estamos contentos de poder encontrarnos el 667. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.